¡Brillante todo! ¡La visión, el concepto, la osadía y por supuesto, la precisión en la pegada! ¡Qué calidad, por favor, para entrarle a la pelota! ¡Sabía en el momento en que la acomodó a dónde iba a ponerla! ¡Impresionante! ¡Astras de 72 minutos! ¡Number 6! ¡Guay, imagínate que lo puede... ¡Mamá, escucho el rojo! ¡Mamá, me está frenando! ¡Gracias por ver el video!